Tamaño, si ves, el Yoyas avisa a la policía que está en busca y captura. Es verdad, el Yoyas en busca y captura por una sentencia firme ya, por pegar a su ex-mujer, ¿no? A su ex-pareja. Madre mía. El Yoyas, por si alguien no sabe quién es, es ex-concursante de gran hermano. Venga, vamos a leer el mundo. Condenado por maltratar a su ex-mujer y a sus hijos, el ex-concursante de gran hermano Carlos Navarro no se presentó a la citación para ingresar en prisión. Carlos Navarro, a.k.a. el Yoyas, se encuentra en busca y captura tras no acudir a la citación del juez para ingresar en prisión. Está muy chalao ese tío, ¿eh? Pero ya se veía un poco, ¿no? Puede parecer que esté chalao y luego no pegar a nadie, ¿no? Pero viendo que parece que está chalao y luego que sí. Tendría que haber ingresado en prisión el pasado 14 de noviembre, pero al no presentarse en el juzgado de paz de Villanova del Camí, se ha decretado su búsqueda y captura tal y como dispone la autoridad judicial según ha informado Outdoor que ha accedido al documento jurídico. El ex-concursante de gran hermano, conocido como el Yoyas. Hostia, el Yoyas, es como el nombre ya decía lo que iba a ser, ¿no? Fue algo de Ciudadanos, sí, que veo que habéis dicho... Sí, estuvo en Ciudadanos haciendo algo, no me acuerdo qué. Bueno, el Yoyas era el Yoyas, el placa placa y tal, era como que, no sé. ¿Yoyas no era diputado de Ciudadanos o algo así? Hostia, que tengas que tener un diputado así, previo a conocer todo eso, ya es chungo, ¿eh? Pero bueno, entiendo que era diputado honorífico, ¿no? No creo que tomara muchas. El ex-concursante de gran hermano, conocido como el Yoyas, se le atribuyen seis delitos en su mayoría, a siete delitos en su mayoría, seis, perpetrados contra su mujer, Faina Bettencourt, no sé quién es, otra chica de gran hermano, y contra los dos hijos que tienen en común. El séptimo lo cometió contra la nueva pareja de la Canaria. Ah, bueno. Madre mía. Se hizo famoso por amenazar con dar dos Yoyas a alguien. Ah, vale, 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 o sea, hay antecedentes. O sea, el hecho de repartir Yoyas o amenazar al personal, le fue retribuido como algo correcto, ¿no? Fue un aplauso para él, prácticamente. Fue alcalde por algún pueblo, pero nunca diputado. ¿En serio fue alcalde? Madre mía, nos vamos a la mierda, ¿eh? Aunque no sé qué era peor si Jordi Cañas o Carlos El Yoyas. Bueno, tal para cual. Alcaldable, no alcalde. Ah, alcaldable. Vale, vale, vale. Uf, uf. El 5 de mayo del 2015, Carlos Navarro, El Yoyas, de gran hermano, alcaldable de Villanova del Camí. Su cara se hizo conocida en el 2001 tras su paso por el reality de Telecinco. Ahora su rostro vuelve a salir a la luz pública después de que haya decidido presentarse a las elecciones municipales. Esa gente, cuando no tiene nada que hacer, se mete como a ser, bueno, a cobrar, ¿no? Carlos Navarro es natural del Hospitalet, pero desde hace años vive en la localidad que aspira a dirigir si sus vecinos le apoyan, cosa que no pasó, gracias a Dios, con el voto en las próximas elecciones municipales que se celebrarán el 24 de mayo. Ese catalán de 39 años y con ideas cercanas a Ciudadanos, tal y como él mismo ha afirmado públicamente, se presenta como la cabeza de lista del partido decide, derecho, ciudadanía y democracia. Es un placer para mí anunciar la candidatura de mi marido, C. Navarro Merino, para la alcaldía de Villanova del Camí. Aunque actualmente... A ver, ¿ese de quién le dice? Aunque actualmente esta formación política no tiene representación en el ayuntamiento de Villanova del Camí, Carlos Navarro pretende hacer un hueco a pesar de la polémica que levantó con su que te pires a la Meca a una musulmana durante una tertulia de la visila... Hostia, madre mía. O sea, le dijo a una musulmana que te pires a la Meca. Y con su Cataluña nos robará el doble que España, al ser preguntado sobre su opinión respecto al independentismo catalán. El Lluyas también fue objetivo de críticas por las peleas que mantuvo dentro de Gran Hermano con Faina Betonchur, otra concursante que finalmente se convirtió en su pareja y con la que tiene dos hijos y ahora, pues bueno, se han separado y por las denuncias de las cuales entrarán en la cárcel. Es una joya de chaval, sí, sí. Decide. El cambio lo decides tú. Parece... Parece falso, ¿eh? Parece como... Los típicos programas de televisión que se tienen que inventar... Pues eso, un programa de televisión en el que va a salir un hipotético unas hipotéticas elecciones, ¿no? Y se inventan aquí una candidatura. Se parece un poco a eso. Parece del mundo today. Tal cual, tal cual. Tamayovisión es una referencia a Bertovisión. Podría ser. La gente me dice que si es de Eurovisión. Y la verdad que no. Si acaso puede ser más Bertovisión que... O sea, puede ser más Bertovisión que Eurovisión. Pero bueno, es Tamayovisión, ¿no? Molaba el título. ¿Qué es Canal Red? Canal Red es un medio de comunicación nuevo que está haciendo Pablo Iglesias con Roures. Y poca información tengo más. Y sé que saldrá. La gente que conozco yo de Pandemia Digital y FurorTV hará... Bueno, igual yo creo que lo dirige o algo. Tendrá ahí un papel importante. No sé exactamente. Pero bueno, más allá de eso no tengo ni idea. O de WandaVision. Es verdad, WandaVision. Tamayo, una vez una alumna de flauta travasera me llegó en un estado extraño a clase y le pedí recitar el abecedario del revés. ¿Crees que lo consiguió? Spoiler, no. ¿Es un chiste? A ver si es... Z, Z, Y, X. No lo sé. Es un chiste para gente inteligente. Ya sabéis que yo no entro ahí. Como diría la buena gente de cotilleando. Tamayo lo cuenta a un chiste y no lo entiende. Tendrán razón también. Canal Red de Redes. Yo entiendo que es de rojo, ¿no? De rojo, entiendo. Pero no lo sé. Es que no lo sé. Al principio era Tamayo Live. Es verdad. En mi canal antes, en vez de Tamayovisión era Tamayo Live. Y la gente lo llamaba Tamayo y Olive. ¿Sabes? O sea, Tama y Olive. Como de aceituna. ¿Sólo te interesa el tema de las sectas? No, no, no. Si hasta temas sectas ya estaría ya. Ya estaría. Ahora vienen muchas más cosas. Bueno, ahora viene una cosa guay sobre un atracador. Luego una sobre medios de comunicación. Bastante guay también. Luego una sobre temas de bots y tal. Hay cosas guays preparadas, ¿eh? Luego el tema del pedrastra, que también vendrá. Hay contenido para rato. Me sabe mal porque ayer, cuando hablé todo el tema del feminismo, me vino un chico de Te dejo de seguir. Y hostia, pues te vas a perder cosas guapas, ¿eh? Que vienen. Seguro que las va a haber. Si cuando hacía lo de Ayama Academy, me venían los chicos de Ayama Academy y me decían, eh, con el palmar de Troya muy bien, pero con Ayama Academy te has equivocado. Aquí has patinao, bro, no sé qué y tal. Y luego he visto yo que han seguido comentando cosas que le han costado. Este chico va a regresar. Porque se vienen cosas guays. El de la huida ahora, el vídeo de la huida. No lo va a ver. Después de tragarse seis capítulos en el que se acerca el momento de la pillada, lo va a ver, lo va a ver. ¿Por fin exposiamos a equipo de investigación? No todavía, no todavía. El libro, el libro estoy en ello, estoy en ello. Pero por el tema del pedrastra, me ha atrasado todo siete meses. Diciembre, pues voy a intentar para San Jordi, el día del libro, en abril. Ahora me voy a poner a tope con eso. Si Canal Red acaba siendo competencia a la sexta, ¿su equipo de investigación podría ser un programa tuyo? Yo no sé si se refería a eso, pero a mí un día me vino Fururto y me dijo, ¿quieres hacer una televisión? Y yo le dije, la verdad que no, la verdad que no. Yo le pregunté en plan, ¿me lo dices por decir o me lo dices de verdad? Me dice, ¿te lo digo de verdad? Y yo le dije, no. Yo ya estoy bien ya en YouTube y Twitch y tal. ¿Para qué quiero yo una televisión? Yo si voy a una televisión, pues es como ahora, cuando voy a TV3 o Telecinco, o Telecinco, o las teles que me invitan, que voy a hablar yo de una entrevista y hablar yo de mis mierdas. ¿Me han propuesto algún programa y cosas así, algún medio de comunicación? O colaborar en otro a tiempo completo, o sea, un sueldo semanal y tal. Y he dicho que no porque lo que, o sea, para que yo dije, las cosas que he dicho que sí, había como varios factores. Primero, que no me torpedecía, no me, hostia, es que me van a decir que hablo mal en español, que no me esfuerzo en hablar bien en español cotilleando, hostia, me está traumando eso. Perdón, a ver, a mí se me ha propuesto varias veces participar en programas de televisión a tiempo completo. No en La Sexta y Antena 3, obviamente. Pero yo dije que no porque quiero poder dedicar el máximo de mi tiempo o centrarme en el canal de YouTube. Luego he dicho que sí a cosas así, pues, periféricas y tal, y pues, yo que sé, también para aprender cómo funciona un programa de televisión, conocer la gente y tal. Y sobre todo he dicho que sí a las cosas que son en catalán, porque así puedo hablar catalán. Porque en Twitch y YouTube estoy hablando todo el día en español y en las demás redes. ¿Habrá sido Risto Mejide? No, 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 tampoco. No he sido el programa de Risto Mejide. Pero el programa de Risto Mejide he ido varias veces. Y me han tratado bien. O sea, yo he visto gente que ha contado muy malas experiencias, pero la verdad que desde mi experiencia con la gente de Todos Verdad o Todos Mentira o ahora queda uno de los dos, ¿no? Pues ha sido buena, la verdad. A TV3 te podrías relajar un rato a puro catalán. Claro, pero ahora lo que me pasa es que como voy a TV3 a hablar, y a la cadena CR en Cataluña y a Cataluña Radio, hablar de mis temas, claro, yo mis temas me los sé en español. Voy a hablar de persuasión coercitiva. Entonces, cuando voy ahí, acabo usando palabras en español más de las que... Bueno, o sea, hablo más palabras en español. O sea, hago lo mismo que hago aquí en español. De, hostia, que me sale la palabra en catalán. No me acuerdo cómo se llama eso en español. Pues a mí me pasa lo mismo al revés. Y luego me viene la gente de, eh, Tamayo no sabe hablar catalán. Y yo, joder, mancha, no sé hablar ningún idioma. Hostia, una cosa que me ha petado la cabeza muchísimo, y ya me voy. Ha habido muchas respuestas, pero muchas. A ver, muchas igual son 30. Pero me parecen muchísimas. Que decían cosas así de... Os lo voy a enseñar. Que decían de Tamayo... O sea, los likes en YouTube. Los likes en YouTube están eliminados, están borrados. No puedes ver tú los dislikes, perdón, que tiene un vídeo en YouTube. Y había gente diciéndome, Tamayo, tienes el 50% de dislikes. Eso te tendría que hacer ver que estás... Bueno, que te equivocas y tal. Claro, yo pensando. Primero, me parece bastante triste que tu opinión o tu punto de vista se tenga que guiar, ¿no?, por el tema de los likes. Eso, para empezar, me parece surrealista. Pero bueno, pensé, vamos a ver, igual es cierto. Pero ni siquiera era cierto. Y hubo varias personas que venían el tema de... Tienes 2.000 dislikes y tal. Y claro, yo mirándolo y diciendo, no, hay 72% de likes. Obviamente no es tanto como de normal, que hablo de cosas que no... Claro, no se ven, no se ven por eso. Pero había muchos comentarios. A ver, mira que no se vea nada comprometido aquí. Mira, aquí lo podéis ver, en directo, riguroso directo. 4.719 likes. 1.793 dislikes, ¿vale? Eso si a alguien le importa. 62. Obviamente es menor de lo que es habitual. Que aquí, como es un tema que despierta ciertas susceptibilidades, ¿no? Porque hay gente muy radicalizada con ese tema y tal. Y cualquier cosa es un ataque, no sé qué. Pues están más activos, ¿no? Pero bueno, y ahora voy a poner los comentarios de... Hemos visto que a día de hoy, ahora, 30 de noviembre del 2022, a las 10 y media de la noche, tiene 1.793. Vamos a ver los comentarios, porque claro, a mí me ha patado la cabeza. Yo lo que he pensado es... No, 1.793 haters tampoco. O sea, gente que da dislike, no pasa nada. O sea, a cada vídeo que hago, a cada vídeo, hay miles de personas dando dislike. A cada vídeo. O sea, es una realidad. O sea, ni bueno ni malo. Es que me da un poco igual, no lo miro. Pero me ha parecido curioso el tema este de que haya 25, 30 personas fijándose en el tema diciendo likes inventados. Y yo lo que he pensado... Mira, os lo enseño, os lo enseño. Porque yo he respondido a esas personas diciendo... Mira, mira, aquí uno que me dice que tengo 3.600 dislikes. Una locura. A ver que no se vea nada raro. 3.600 dislikes en ese momento. Lo normal en los vídeos es un ratio de más de 1.000 likes. Incluso llega a unos 50 dislikes. ¿Por qué dice 50 dislikes? Tengo miles de likes, de dislikes. Siempre también. Siempre. Siempre pasa de los 1.000 dislikes. Me imagino que Tamayo se preguntará si debe estar un ratio de likes y dislikes. Es como, ¿para qué se inventa eso? Acabamos de ver que eso no es así. Pero, ¿y eso? Mira, otro. 2.000 dislikes. Hace horas que había 1.000. No llega a los 1.000. Hace 900 dislikes. Es como, ¿y en qué momento había 600? No entendía, tío. Yo lo que he pensado... No sé, de repente como... No sé, no sé. Me ha petado la cabeza eso. No me lo esperaba. De repente yo lo que he pensado es, ahora que no se pueden ver los dislikes, la gente, para reafirmar, para hacer que los demás, ¿no? La gente que todavía no tiene una posición en ese tema o lo que sea, para hacer que se reafirmen, en el punto de vista de la persona que ha hecho el comentario o lo que sea, dice, no, no, mira, ¿cuánta gente está en contra de Tamayo y tal? ¿Tú quieres estar también en contra de Tamayo? Porque yo es que pensaba... Primero, no lo puedes ver. Segundo, es mentira. Tercero, que una persona lo comente, vale. Pero que lo comente en 30, 25, 30 personas. Me ha petado la cabeza. No me lo esperaba. Claro, claro. Eso ni quita ni te da la razón, absolutamente. Hay vídeos diciendo barbaridades. Seguramente los vídeos de Mundo Desconocido tendrán 80% de likes. Y no significa nada. Pero claro, el hecho de que lo saquen a la luz, ¿no? Como una forma de validar su argumentario. Me ha parecido curioso. Y más curioso, me ha parecido el plot twist posterior de que es mentira. No sé si me ha petado la cabeza. No me lo esperaba eso. No me había pasado que me venga alguien diciendo, mira cuántos dislikes. Recapacita. Serán bots that money. Claro, he pensado igual una forma de hacer que la gente se reafirme en este discurso. Es dar esta sensación, ¿no? De que hay mucha gente en contra. Cuando no es así. O sea, ya lo hemos visto. Y al final, pues también es dentro de los círculos en los que llega el vídeo. De repente, si lo comparte a Bascal, pues de repente vendrá una oleada de dislikes, ¿no? Pero bueno, tú no tienes que guiar tu opinión por el ratio de likes y dislikes que tenga un vídeo. Y precisamente por eso se quitó de YouTube. Lo cual veo bien. Acabas de ver un fragmento de un directo de Twitch. Investigaciones en directo, entrevistas, charlas y mucho más. En este canal podrás recuperar los mejores momentos. Y recuerda, cada miércoles nuevo reportaje de investigación en mi canal principal de YouTube. Links en la descripción.